La intolerancia y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas han alterado el tema de convivencia en el municipio de Sonzón durante este fin de año. Fue así como durante el pasado puente festivo esas conductas generaron varias riñas callejeras, las cuales afortunadamente no dejaron personas con lesiones de consideración. Acá en el municipio de Sonzón tuvimos algunas escaramuzas, algunos inconvenientes por falta de tolerancia donde se presentaron algunas riñas, pero no con arma blanca sino con golpes y puños entre algunas personas en el sector de La Cañada, otras en el parque principal. El resto pues todo estuvo muy controlado, también ingresó una persona al hospital por intoxicación tomando bebidas embriagantes. Ya lo que es en el municipio de La Unión se presentaron cuatro capturados por riña recíproca, lo mismo personas que están consumiendo alcohol toda la noche del 24 de diciembre, llega el 25 y siguen consumiendo alcohol y ya llegan a un grave embriaguez en el que pierden el sentido y son intolerantes y empiezan a generar riñas, razón por las cuales al llegar la patrulla del cuadrante a controlar esta riña, pues también se ven atacados los funcionarios públicos, razón por la cual toca capturarlos por ataque a funcionario público y por riña recíproca. Lo que fue el municipio de Nariño, Argelia y el corregimiento de Puerto Luz y Mesopotamia, pues transcurrió la noche del 24 y el día del 25 de diciembre sin ningún contratiempo. El comandante del distrito de policía, Sonson, también se refirió al uso de la pólvora, el cual persiste en varios sectores de la población, pese a su prohibición. Todavía hay personas que usan esta pólvora y realmente ve uno que a pesar de tanta sensibilización, de todo el daño que nos han demostrado que hace la pólvora, cuando las personas pierden miembros por el uso de la pólvora, hay personas que aún son insensibles, son indolentes a esto y siguen usando pólvora. Por ahí la importancia es que el ciudadano denuncie de una manera oportuna, porque muchas veces el cuadrante está en la calle y suena la pólvora, pero ya cuando el cuadrante llega, pues obviamente no va a estar la persona tirando pólvora. Entonces es denunciar a estas personas que están expendiendo la pólvora en el municipio, las personas que son las que comercializan este artefacto prohibido acá en el municipio, para actuar de una manera eficiente. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía, a la tolerancia y el autocontrol, con el propósito de poder disfrutar del resto de las festividades en total armonía. De partir esta época especial de fin de año con nuestros seres queridos, pero de una manera prudente, sin excedernos en la ingesta de bebidas embriagantes, y si las personas no saben consumir alcohol, pues que no lo consuman, pero uno consume bebidas embriagantes es para compartir de pronto con la familia, para pasar un rato agradable, pero no para buscar problemas o para incitar a la violencia, porque recordemos que tomarse un aguardiente demorará un segundo, pero un hecho que una persona cometa en estado de embriaguez le puede durar un arrepentimiento para toda la vida. Entonces esencialmente que compartamos esta festividad de fin de año en paz, en tranquilidad, que sea una época de regocijo, pero vuelvo y te digo, sin ponerle problema absolutamente a nadie, en caso de mirar o observar cualquier situación anómala que vaya en contra de la ley, y ponerlo de una manera oportuna en conocimiento de las autoridades.